Parece que poco a poco la posibilidad de que el Barça fiche un 9 va ganando cada vez más fuerza. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Sabemos que en el FC Barcelona llevan ya un par de semanas planteándose si fichar o no a otro delantero centro en este mercado de invierno. Luis Bred está lesionado, no se le espera. Hasta dentro de cuatro meses llegaría para el tramo final de temporada y el equipo culé buscando posibilidades de mercado para reforzar su delantera. Muchos son los nombres propios que están sonando pero hay uno que destaca por encima de todo. Aunque aún de momento no sabemos si realmente Setién y el Barça quieren o no a otro delantero centro. Vamos a contar cómo está esta situación pero antes de comenzar te recuerdo que te puedes suscribir a este canal. Suscríbete aquí abajo para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día y empezamos. Luis Suárez sufrió una lesión de menisco en la Supercopa de España. Una lesión que le tendrá cuatro meses apartado de los terrenos de juego y que por lo tanto le hará imposible volver con el Barça hasta prácticamente los últimos partidos de esta temporada. Después de la primera prueba de Quique Setién realmente se notó que en este Barça hacía falta un 9. Con Messi de falso 9 realmente el Barça no llenó el área como debería. No generó ese peligro en la zona de ataque que genera habitualmente cuando está Luis Suárez y por lo tanto en el equipo culé se plantean seriamente si fichar o no a un delantero. De momento Quique Setién no le ha pedido nada al Barça, no le ha puesto ningún nombre propio, ninguna exigencia a la hora de reforzar la delantera. Pero es cierto que sí, vería con buenos ojos la llegada de otro 9 que se adapte rápidamente al estilo y a su equipo. Lo único que sabemos a esta hora es que tanto Setién como el Barça están hablando acerca de las posibilidades que tiene el mercado respecto a fichar a otro delantero centro. He hablado algunas cosas con la dirección deportiva pero no hemos concretado nada. Es verdad que estamos considerándolo, estamos hablando de ese tema. Tenemos que madurar las cosas un poco más. Yo no es un tema ahora mismo que me preocupe demasiado, me preocupa mucho el partido de mañana, el del Valencia y sobre el resto de las cosas pues esto es un tema que tendré que tratar en profundidad o ir hablando sobre él con la dirección deportiva y veremos a ver qué es lo más conveniente. Es que puede ser importante tener otro 9 en la plantilla, más que nada para tener un recurso más. No te hablo de que sea titular porque realmente Dembélé está a volver y seguramente el Messi-Grisman-Dembélé juega bastantes partidos según pienso yo, pero él sí puede estar buscando posibilidades en el mercado para reforzar ese ataque o por lo menos están un poquito estudiando cómo está la situación. Realmente Erika Vidal, la hay que comentar aquí, que no le ha pillado esto de sorpresa, que Erika Vidal tiene el mercado bastante controlado en cuanto a delanteros y también en cuanto a opciones de mercado. Además también Josep María Bartomeu no quiere fichar a un delantero que sea un experimento, no quiere traerse a otro Kevin Prince Boateng, quiere fichar un fuelista que sea bueno, bonito, barato y que se adapte rápido al Barça. Bueno porque tenga una experiencia contrastada, porque tenga un recorrido detrás, barato porque el Barça no puede gastarse demasiado dinero en este mercado de fichajes y que tenga experiencia, pues básicamente para que no tarde mucho en adaptarse a este estilo de juego de Kike Setién ni tampoco la Liga Española. Por eso son muchos los nombres propios y incluso analizamos ayer diferentes posibilidades y poco a poco la cosa se va estrechando. El cerco es cada vez más pequeño y quedan tan solo tres nombres propios como posibles fichajes del Barça para la delantera a esta hora. Y es que por ejemplo Kike Setién también ha pedido diferentes cualidades en el delantero centro que pueda fichar el Barça, busca un futbolista que sea móvil, que tenga gol y que además también se asocie fácilmente con sus compañeros. No quiere un delantero centro que fija los centrales, que era la otra posibilidad, por lo tanto Giroud por ejemplo no va a llegar a este FC Barcelona que ha resonado con fuerza. Y otros nombres propios y además también pues parece que será proveniente del fútbol europeo, no pueden fichar extracomunitarios, cosa que también es importante porque ante la subida de Ronald Araujo al primer equipo, que parece que va a ser más que evidente, el Barça no puede tener a más extracomunitarios, tendría ya las tres plazas cogidas, así que tendría que tener pasaporte europeo. Y con estas premisas pues comentan hoy todos los medios de comunicación que el Barça ha planteado diferentes nombres propios encima de la mesa. Sport comentaba esta mañana que Timo Werner era una posibilidad para el Barça, que por 60-70 millones de euros podrían hacerse con él. Lógicamente yo creo que era demasiado dinero, así que yo creo que es el caso que hubieran conseguido fichar a Timo Werner o que se hubieran lanzado por él, pues realmente hubieran ofrecido una cesión con opción de compra obligatoria o algo por el estilo porque el Barça ahora mismo no se puede gastar ese dinero. De momento Timo Werner no se le va a fichar por parte del Barça porque se marchará al mercado de verano si es que se marcha del Red Bull Leipzig, pero en Leipzig no quieren que Timo Werner se marche y menos ahora porque tienen media temporada por jugarse, están vivos en Champions, van primeros en la Bundesliga y por supuesto cuentan con Werner y no se marchará hasta el final de esta campaña. La próxima quizá pues sí que pueda fichar por otro equipo, el Liverpool suena con bastante fuerza, aunque tampoco habrá que descartar a este FC Barcelona, por lo tanto Timo Werner, que es por haber hablado acerca de esta posibilidad, está descartado por el Barça. También pasa lo propio con Pierre Médico Bomellán, que ha hablado acerca de lo precisamente en el mundo deportivo. Bomellán tiene 30 años, de momento no ha renovado con el Arsenal, acaba contrato en 2021 y podría ser una posibilidad para el Barça, es un delantero centro que gustaba mucho en cuanto a las posibilidades de mercado, pero el problema de Pierre Médico Bomellán es que el Arsenal no quiere que se vaya tampoco, que Bomellán ya dejó claro que quería ayudar al equipo para llegar un poquito más arriba, actualmente está en mitad de la tabla en la Premier League y que Miquel Arteta cuenta con él tras su reciente llegada y por supuesto la relación de Bomellán es mejor con Arteta que con una I.E.M.R. incluso, así que Bomellán de momento también sería difícil para el Barça, si el Arsenal no quiere vender, implica que tienes que poner mucho dinero encima de la mesa, como pasa con Timo Werner, y convencer al futbolista, cosa que de momento no se va a producir, por lo tanto el otro delantero centro que sonaba, Bomellán también descartado. Y después de aquello pues han aparecido otros nombres propios, el Chimi Ávila, sonado futbolista de Osasuna, que lógicamente no va a fichar por el Barça, por lo menos será muy difícil, porque es extracomunitario, si suben a Araujo no podría llegar el Chimi Ávila, pero realmente si Araujo no es subido, sube por ejemplo a Chumi, pues sí podrían fichar al Chimi, aunque parezca esto un trabalenguas, pero es así, además también, pues yo que sé, Piontec es otro futbolista que también sonaba con fuerza, aunque realmente hay varios equipos interesados, es muy complicado, Cavani también era otro futbolista interesante para el Barça, pero quizás sea complicado porque el PSG no quiere vender y por supuesto el Atleti está ahí detrás de él, se habla incluso también de extremos que pueden llegar para reforzar el ataque del Barça, pero no tiene sentido porque ese perfil al Barça lo tiene ya, pues más que repartido, lo tiene ya más que ella y no, con Carles Pérez, con Ansu Fati, con Dembele y con Griezmann, por lo tanto los que pedían a Dani Olmo o a Pedro Rodríguez, realmente no van a buscar a este delantero, Lautaro es casi imposible, vamos, que lo vas a pagar a 110 millones de euros, es una utopía, no tiene dinero, es imposible que lo vas a pagar eso ahora mismo, por lo menos tendría que hacer unos números muy complicados para el Barça, se habla incluso de Carlos Vela, que actualmente está bastante metido con los Ángeles FC y parece difícil convencerle, o incluso también de Loren Morón, futbolista que ya tuvo a sus órdenes y que se tiene en el Betis, Loren no es un futbolista que quizás pues sí cumple estos requisitos, pero también hay que convencer al Betis de que se desprenda de este futbolista, aunque el Barça y el Betis tenga buena relación tampoco será tan fácil, luego además también convencer a este jugador del rol que va a tener en el Barça cuando esta temporada está siendo importante en los planes de Rubí, está bien esta delantera del Betis, está también Borges Iglesias un poco como competencia, pero así Loren yo creo que se quedará en el Betis hasta final de temporada, por lo tanto no había ningún nombre propio que suenara con fuerza, había posibilidades interesantes, estas que estamos mencionando, pero realmente costaba mucho ver a un delantero para el FC Barcelona, ayer en un vídeo hablamos de las opciones de mercado también para el Barça en cuanto a la delantera, y me entienden esos candidatos a Rodrigo Moreno, estilo que tiene 28 años, que juega en el Valencia, que ya estuvo cerquita de fichar por el Atlético de Madrid, pero finalmente se quedó, y dije que oye, que era una posibilidad interesante, más o menos por lo que busca Quique Setién. Pues bien, según ha avanzado la tarde, tanto Sky Sport como también Super Deporte han sacado esta información de que Rodrigo Moreno era la prioridad para el Barça, al igual que el diario Marca, Sport, Mundo Deportivo, en definitiva esta noticia de Rodrigo Moreno, un futbolista que valoramos ahí como opción, se ha ido propagando y parece que es el futbolista en el que el Barça estaría interesado, lógicamente la salida de Rodrigo no sería barata, a no ser que se produzcan el intercambio de futbolistas, o algún tipo de opción preferencial por algún jugador, cesión o algo así, será difícil que el Valencia se desprenda de Rodrigo Moreno por un dinero que pueda pagar el FC Barcelona día de hoy. Se estima que Rodrigo podría costar en torno a 40, 60 millones de euros, como cuando estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid el pasado verano, que iba a pagar poco más de 40 por él, y Rodrigo Moreno, que por cierto fue canterano del Ramadí, llamativo también, pues finalmente no fichó por el Atleti, porque tampoco el Atleti tenía espacio salarial, pero el futbolista dio el ok a su salida. Faltaría saber si Rodrigo quiere marcharse del Valencia, yo creo que es una posibilidad, aunque lógicamente el Valencia sigue con vida en Champions, y realmente pues están los puestos de arriba en Liga. Sigue siendo un equipo muy a tener en cuenta en esta Liga, así que habrá que ver si convencen a Rodrigo, pero a este momento parece que es la prioridad. De momento lo comenta Super Deporte, también Sport, Mundo Deportivo, Marca... En definitiva, Rodrigo Moreno ha ganado fuerza a lo largo de la tarde como principal alternativa para el Barça. Aquí que se tiene mencionado que se está valorando posibilidades, y yo creo que tiene mucha pinta de que Rodrigo Moreno puede ser el elegido siempre y cuando el futbolista dé el ok el Valencia por medio de Peter Lim, que es su principal propietario, el presidente, pues por supuesto también dé ok a esa salida para ganar algo de dinerito. No es tan difícil, se lo digo, da el ok y Peter Lim también. El Barcelona ya intentaría llegar a un acuerdo con el Valencia para intentar que ambas partes salgan beneficiadas de esta operación, pero es actualmente el hombre propio que está usando con más fuerza para reforzar la delantera culé. En los próximos días pues veremos qué va pasando, porque al Barça le quedan tan solo 10 días para reforzar su equipo, bueno, 9 días prácticamente, para reforzar su equipo, para fichar a un delantero. Si no, pues a lo mejor opta por Abel Ruiz, que de momento el futbolista de la cantera ha ido convocado al partido Copa del Rey contra el Ibiza, pero habrá que ver qué tal va la cosa. De momento un poquito deshojando la margarita de los delanteros. El que suena con más fuerza a día de hoy es Rodrigo Moreno. De momento tampoco se descarta la posibilidad de que el Barça no fiche a ningún delantero. Y también pues tire con Abel Ruiz, que es otra posibilidad, seguramente en Copa del Rey tenga su oportunidad Abel Ruiz. Y veremos a ver qué tal lo hace, pero el Barcelona valorando un poquito su mercado, valorando un poquito si ficharon a un delantero. Quique Setín no lo ha pedido, pero por supuesto que le vendría bien tener un recurso más en plantilla para la delantera ante la lesión de Luis Suárez, el que habrá que estar pendiente, pero actualmente es la situación en este Barça, según las informaciones, buscando delantero, valorando posibilidades, con Rodrigo Moreno como futbolista, que suena con más fuerza, aunque no se descarte que finalmente no vayan a por otro 9, porque no quieren más casos, Kevin Prince, Boateng en este equipo culé. Y me gustaría conocer un poquito tu opinión acerca de los delanteros que suenan para el Barça y demás acerca de este debate de Rodrigo Moreno y ese tipo de cosas. Déjalo abajo en comentarios, dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día. Para más te espero por redes sociales y también en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao, chao! ¡Suscríbete al canal!